Más de una veintena de vehículos particulares y públicos fueron trasladados hasta el organismo operativo de tránsito por infringir la cuarentena. Según un decreto departamental, hoy es la jornada de abastecimiento para la Villa Imperial, pero estaba también prohibido la circulación de vehículos tanto particulares como públicos. La gente al hacer caso omiso, pues sacó sus vehículos, los cuales fueron trasladados por la policía hasta el organismo operativo de tránsito, los mismos que deberán cancelar la multa y permanecer ocho horas en este recinto. De acuerdo al decreto supremo, tanto departamental como nacional, efectivamente, como podemos observar, la gente está justamente concurriendo a los mercados para justamente abastecerse. La policía, en este caso también la Fuerza Especial Hecha contra la Violencia, que está comprometida con el tema de justamente velar por la seguridad, por la bioseguridad, más que todo de la población. Estamos disponiendo también de personal que está constantemente haciendo patrullaje y tenemos un personal de emergencia también que efectivamente está atendiendo.